Les comento, cuando hay esos tipos de casos me gusta mucho tener el recibimiento, tener la gente aquí en el programa que venga y que esté muy contenta y feliz con los premios que se les entregue, con la ayuda que siempre se les viene dando porque es de corazón. Vamos a ir con una noticia súper interesante. Ustedes recuerdan que hace ya unos meses se empezó a realizar las grabaciones de la película Mapacho. Años, ya años, dos mil trece y recién este año se va a dar pues el Abraham Premier a nivel mundial. ¿Dónde? Se les comento, en el veintitrés Festival del Cine de Lima en la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura. Hoy sábado, hoy sábado diez de agosto se va a dar pues el Abraham Premier y está concursando en la sección hecho en el Perú, esperando pues obviamente obtener el premio, el primer lugar, por supuesto una gran producción. Hemos visto nosotros, la gente de producción, hemos visto los avances de esta película que está súper interesante porque es un tema actual, un tema en el que se vive todos los días y más aún en la Amazonía peruana con actores de nuestra ciudad de Pucallpa, así que se los recomiendo. Vamos a ver a continuación, ¿qué me dice producción? Vamos a ver, tenemos el video de la Abraham Premier, así que a continuación tenemos el mapacho. Bebé. Sí. ¿Me amas? Claro que te amo, Marcia. Venga a darme un beso. Mapacho, una historia de amor y diversidad en la Amazonía. Es la primera película producida y grabada íntegramente en Pucallpa, que llega a la pantalla grande. En la selva amazónica del Perú, el mapacho es un tabaco que usan los curanderos para limpiar el cuerpo y el alma. Pero la palabra también se refiere a lo viejo, lo usado, lo sucio. Mapacho es el nombre de mi primera película y en este caso, la palabra es también el eufemismo para referirnos al mapero, el varón que se acuesta con los homosexuales. Karina es mi amiga y tú lo sabes. Siéntate. El teléfono estuvo sonando toda la noche, pensé que era Adrián. ¿Por qué le haces eso a ese muchacho? O sea, si tú vas a seguir saliendo con tus amiguitos, no estoy dispuesto a tolerarlo. ¿Ya compraste tu pasaje a Lima para ver tu visa? Dejó a su familia para irse detrás del maricón de la peluquería. Mapacho relata un intenso triángulo amoroso ambientado en la Amazonía, donde se mezclan las vidas de Mapacho, un joven mototaxista sin mayor aspiraciones que funge de amante de Marcia, una estilista transgénero de la que recibe protección económica y al mismo tiempo altera sus encuentros con Karina, una joven que se debate entre la vida fácil y el cuidado de su pequeño hijo. Marcia es una reconocida y exitosa estilista transexual que vive con Félix Silva, un joven sin oficio ni beneficio, a quien Marcia le da de todo. Sin embargo, Marcia siente que su joven pareja no es feliz. Por eso, cuando se entera que está viendo a Karina, todo lo que le habían advertido sus amigas transexuales se hace realidad. No vale la pena enamorarse de un hombre. Agobiada por la tristeza, Marcia cae enferma y Mapacho acude a su llamado y vuelve con ella. Esto decepciona a Karina, quien rehace su vida con un pretendiente del extranjero. Cuando Mapacho se entera de esta situación, descargará su ira y odio en quien cree es la culpable de todo. En medio de este escenario tropical, lleno de vida y dinamismo, se intercalan las historias muy difíciles, en que se vislumbran, detrás del humor, dramas y personales vinculados a la discriminación, transfobia, abandono, exclusión y pobreza que asolan a la población transgénero en América Latina. La trata del amor imposible, lejano, cardío, aquel que no te llena ni te satisface, tampoco te hace feliz. Es aquel amor incompleto al que le exigimos todo y no nos da nada, el amor fatal. Es una película triste, pero matizada con los colores, la alegría y la esperanza de la gente de la Amazonía, y enmarcada en el mundo transexual de una ciudad tropical. Mapacho es la ópera prima del cineasta Carlos Marintello y fue producida por Cayumba Cine. En su trayecto ha conseguido los premios de desarrollo y producción del Ministerio de Cultura del Perú. Han sido seleccionada en Cine del Mañana 2017, del Festival del Cine de Lima y ahora forma parte del 23 Festival de Cine de Lima. Está protagonizada por los debutantes Fernando Comeños y Daniela Salas. Cuenta con experimentados actores como Cristian Esquivel y Lidiana Alegría y presenta de manera especial a las actrices transgénero Valeria Ochoa, Yuli Quirós y a Jaira Valles. No vine a dormir anoche. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Mapacho tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Lima, donde estará compitiendo en la sección Hecho en el Perú. En el marco de este evento tendrán dos funciones, el sábado 10 de agosto a las 7 y 30 de la noche en la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y el domingo 11 de agosto a las 7 y 30 de la noche en la Sala Azul del Centro Cultural de la PUCP, con presentación oficial del equipo de dirección y producción y los protagonistas de la película. Mapacho tiene previsto su estreno en salas comerciales del Perú el 17 de octubre de este año de la mano de la empresa de B&R Films, mientras que internacionalmente es distribuida por Habaneros Films. Muy bien, ahí estuvo pues un pequeño avance de la película Mapacho, que hoy, hoy se estrena en la ciudad de Lima. Ahí ya estamos. Y ya nos estamos lanzando en vivo con el director Carlos Marín, que se encuentra ya ahí en línea con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Weekend TV desde Pucalpa, Richard del Águila. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, amigos de Weekend TV. Acá estamos en la sede del Festival de Cine de Lima, del 23 Festival de Cine de Lima, Acá estamos con nuestras actrices, que están ahí disponiéndose ya, fotografiadas por la prensa local. También están versos bajados. Al fondo también podemos ver a José de Muéndez, que es el cineasta también, programador del festival. Acá estamos haciendo la fiesta del cine y esperando pues para más tarde el estreno mundial de la película Mapacho. Carlos, después de unos años de trabajo para esta gran película, y ahora se hace realidad el gran estreno a nivel mundial en este festival, el Festival del Cine en Lima. Coméntanos un poquito cómo va la expectativa con los actores. ¿Cómo están? ¿Están completos todos allá? Coméntanos quiénes se encuentran. Bueno, ahorita están prácticamente los cinco actores principales. Solamente nos falta Fernando, que está ahorita en otra diligencia, que está siendo entrevistado por otros medios. Pero acá tenemos a Daniela, a Valeria, a Gulli, a Yajaira, que se han venido especialmente para la gala. Ayer hemos estado en la noche, hemos estado en la inauguración del festival. Hemos hecho también ahí una alfombra roja. También nos han invitado a pasar por la alfombra roja de la inauguración. También los actores han sido entrevistados por diversos medios. Y eso es muy importante, Carlos. El tener a esta película, que se ha grabado con actores de nuestra región, y también han sido escenas grabadas aquí en nuestra ciudad de Pucallpa, en el que estén en los ojos de los medios de comunicación más importantes, y obviamente de las personas que saben muchísimo sobre el cine nacional. Y obviamente, la invitación, por favor, Carlos, porque hoy, a partir de las 8 de la noche, se da justamente el estreno en el Festival del Cine de Lima, ¿cierto? Así es, el día de hoy estrenamos en la sala Robles Godoy del Ministerio de Cultura. Tengo que decir con orgullo, además, que esa sala lleva el nombre de mi maestro del cine, Armando Robles Godoy, que además fue un cineasta que hizo cine en nuestra Amazonía, filmó en Iquitos, filmó en Tingo María, ¿no? Sus principales películas, que también fueron premiadas internacionalmente. En esa sala que lleva su nombre, Mapacho va a tener su estreno mundial, ¿no? Sin duda alguna, estoy seguro que sí, Carlos. Aquí estamos, aquí estamos, comentando sobre la película, sobre la inauguración de anoche. Estamos muy felices de estar aquí representando a Irina Ocayal y a nuestra querida Pucalpa en este cine, en este festival, que es un festival internacional, ¿no? Es un festival internacional donde, además, este año, en el festival se han abierto las puertas para el cine diferente, para el cine diverso, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, que están abordando el tema LGTBIQ. Y Mapacho es una de las que está compitiendo, como tú muy bien lo dijiste en la presentación, en la sección Hecho en el Perú, ¿no? Donde vamos a competir con cerca de 8 o 10 películas peruanas, ¿no? Hechas no solamente en Lima, sino también en diversas partes del país, ¿no? Como Trujillo, como Arequipa, ¿no? Me imagino que sí, entonces está de hecho de que la competencia en este festival, en la que ustedes van a representar a nuestra Amazonía, con un tema súper importante de la actualidad, vamos a estar muy bien representados, Carlos, y más aún con la presencia de los actores que se encuentran. Estoy viendo justamente ahí detrás tuyo que están ellos también pendientes de esta premiación, que esperemos que sea, pues, de agrado de todo, de todo el jurado que va a estar también ahí en el Festival de Lima. Esperando que traigan los resultados. ¿Quieres que les haga algunas preguntas a las chicas que están acá? A ver, a ver, a ver si podemos conversar. Ahí está con la actriz principal de Mapacho, a ver si nos podemos contactar con ella ahí. A ver, te voy a pasar con Daniela para que converses con Daniela. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Weekend desde Pucalpa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz y contenta de la transición en vivo que nos están haciendo desde Nuestra Rica Selva. Coméntanos un poquito cómo va la expectativa a los familiares. ¿De repente tienes algún familiar allá en Lima que te está acompañando o de repente está sola? No, sí, tengo familiares aquí, y sobre todo están súper felices y contentos, están muy emocionados, ya esperando que sea como sea, este 17 de octubre se esté... Weekend TV. Weekend TV. Weekend TV. Este de octubre se esté estrenando la película Mapacho en todos los cines. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya dio la fecha, en todos los cines a nivel nacional se va a dar el 17 de octubre, ¿cierto? Valga la redundancia. Así es, así es. Este 17 de octubre es el estreno en Pucalpa. Ahí está. Ahí también tenemos en imágenes a quien también es protagonista de Mapacho. Queremos conversar. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. A Weekend TV desde Pucalpa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la expectativa hasta el momento allá en Lima? Hola, buenas tardes. Acá en Lima estamos bien contentos. A Dios gracias. Estamos teniendo buena acogida por el público en Lima. Y esperemos que sí en Pucalpa también tengamos la mejor acogida que estamos teniendo acá. Estoy seguro que sí. Sí, coméntame el tema del festival de Lima en el que hoy día a partir de las 8 de la noche se va a realizar. Ya tienes todo listo, todo preparado. ¿Cómo van los nervios? Me imagino porque todos quieren ir al ganador, ¿cierto? Claro, pero solamente estamos con mente positiva nada más. O sea, el festival ya se inició ayer. Hoy día tenemos el extenso del activo que es acá en la tarde de Robles. Robles Doble Godoy. Pero ahí vamos, como te digo, con buenas expectativas solamente para adelante. Y esperemos que tengamos lo mejor. Todas las que tenemos nada más. O sea, la buena brilla de todas. Estoy seguro que sí. Después de cuantos años, ahora sí se da el estreno en este gran concurso en nuestra capital. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por habernos hecho este enlace. Les deseo todos los éxitos. Yo sé que toda la región de Ucayali está con ustedes y que en esta noche ustedes van a brillar y nos van a traer este gran mérito a nuestra ciudad en todo lo que es en películas, en cines. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, si me puedes pasar con Carlitos. Carlos. Acá también podemos hablar con los... Sí, acá estoy. Podemos hablar también con las chicas, con Gulli y con Yajaira. Acá les voy a pasar aquí. Ahí están personajes también que están parte de la película Mapacho. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí en la ciudad de Pucalpa, desde el canal 19 Weekend TV. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hasta el momento? Coméntenos un poquito. Sí, buenas tardes, amigo Wilke. Como si bien es cierto, acá nosotros, al igual que todo el público, esperando esta expectativa, como todos, para poder apreciar esta película. Si bien es cierto, es una de las primeras películas que se grabó en la selva. Bueno, aquí contentas y un poco así emocionadas al mismo tiempo. Porque si bien es cierto, estamos compitiendo esta película a nivel de varias regiones para ver cuál es la respuesta, ¿no? Y es la primera oportunidad en la que tú estás en este festival, ¿cierto? Si bien es cierto, es la primera vez que estamos participando en este tipo de eventos. No somos actrices profesionales, pero sí somos actrices que de otra manera hemos sido preparadas. Hemos tenido una trayectoria de un año para poder representar y actuar como ustedes todos van a poder apreciar en la película más adelante. Sin duda alguna, estoy segura que todos, todos, absolutamente toda la Amazonía peruana, también estamos con esta gran película. La expectativa de que el premio sea nuestro en esta noche, porque el logro de ustedes también sería el logro de toda la familia LGTB, que está parte de esta película denominada Mapacho, ¿cierto? Sí, así es. Estamos en espera, así como usted la acabo de mencionar, a la expectativa de la respuesta, porque así, de esa manera, lo que va a poder presenciar, no solamente es una película en una pantalla, sino también va a poder enterarse de lo que uno como mujeres, la población trans vive el día a día. Y así, de esa manera, podemos encontrar y lograr un respeto de tanto de la sociedad hacia nosotras y viceversa. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos también a otro personaje. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes hasta el momento? Muy aparte del friecito, que está en Lima, por cierto. Gracias por la transmisión en vivo. Y me siento bien acá, por la primera vez en el 23 Festival de Cine. Ahí está. Acá en Lima, ¿no? Sí. El primer festival acá en Lima, ¿no? Estoy contenta. Esperemos bastante éxito. Que tenga la película, ¿no? A nivel regional, ¿no? Para nosotras estar en el primer puesto, pues, como se grabó en la selva, que es Pucallpa. Estoy seguro que sí. Yo quiero decirle los éxitos enormes de parte de toda la gente de Pucallpa, que estamos con ustedes. Ahí está. Queremos, por favor, si nos puedes pasar con Carlitos para poder cerrar esta entrevista. Sí, te pasamos con Carlitos. Carlitos. Carlos Marín, director de Mapacho. Carlos, por favor. La invitación, la invitación del estreno nacional. ¿Cuándo es? ¿A qué hora, por favor? El 17 de octubre estamos estrenando en Pucallpa la película. Vamos a tener también allá un avance premier, que va a ser cinco días antes. Estamos peleando para que sea el 12 de octubre, que cae sábado, ¿no? Y además podamos coincidir, ¿no? Con la semana jubilar de Pucallpa y también con la bienal de árbol técnico que se va a realizar en la ciudad de Pucallpa en octubre. Entonces, octubre, para nuestra ciudad, Pucallpa va a ser un mes de fiesta, ¿no? Una fiesta artística, ¿no? Vamos a tener el estreno de Mapacho, vamos a tener artistas nacionales e internacionales, pintores, escultores. Ahí está. Perfecto, perfecto, Carlos. Vamos a tener el marco especial para el estreno de Mapacho en nuestra ciudad, ¿no? Ahí está. Y sobre todo, Carlos, a transmisión a través de Ucayalina de Televisión, Canal 19, que va a estar pendiente de esa van premier aquí en nuestra ciudad de Pucallpa. Quiero agradecerte por tu tiempo, por el tiempo de los actores que están ahí también contigo. Muchos éxitos, desearte de parte del programa Weekend TV y gracias, Carlos, nuevamente por esa transmisión. Sí, gracias a ustedes. Canal 19 es uno de los oficiadores de la película y ellos van a tener las imágenes exclusivas, ¿no? En que la van premier y en todo lo que va a ser la cobertura de nuestra película en Pucallpa en ese mes de fiesta que vamos a tener, ¿no? Ahí está. Muy bien, los estaremos esperando con los brazos abiertos, como siempre, aquí en nuestra ciudad de Pucallpa. Muchas gracias nuevamente, Carlos, y contigo, gracias, señor director, por las imágenes.